¿Qué pasa? Primera, aquí Javier de San Pedro y en este vídeo quiero calmar un poco todo este caos que está surgiendo alrededor de Instagram en esta última semana o estas últimas dos semanas. Y para ponerte un poco en contexto, el día 30 de mayo, el día 30 del mes pasado, hizo una actualización y a muchas personas les llegó un mensaje, algunas cuentas nuestras también, un mensaje de que habían visto que se había hecho un uso inadecuado de la plataforma, que iba en contra de las normas de Instagram y que recomendaban dejar de utilizar programas que fuesen de terceros, programas que no fuesen oficiales de Instagram con el objetivo de conseguir más seguidores, más likes, etcétera, porque iban en contra de sus normas. Y más o menos, pues sí, algunas cuentas nuestras tuvieron bloqueos que no les dejaban seguir a gente o que no les dejaban utilizar Instagram con normalidad, pero más o menos iba bien. Pero el día 6 de junio, que es cuando me habéis empezado a escribir muchos con el problema, hicieron una actualización nueva y afectó en mucha mayor medida a muchísimas cuentas. No había afectado a tantas y ahora sí que afectó a una totalidad muy grande, a una mayoría muy grande de las cuentas. Y muchos me habéis escrito con el problema de que no podéis seguir, que es el principal problema que tenéis, porque estabais usando una estrategia de follow and follow, de seguir y de seguir, y que es completamente normal, que es una estrategia tan válida como muchas otras, que tiene sus pros y tiene sus contras. Pero ahora se ha puesto muy estricto Instagram y están limitando mucho ese uso, esa estrategia. Y si lo piensas un poco de forma racional, pues es normal que Instagram detecte que estás siguiendo a 200, 300, 400, 500 personas todos los días y a los pocos días de siguiéndolas. No es un uso adecuado de la plataforma. Y veo que han limitado mucho ese uso que puedes hacer. Ahora probablemente tengas bloqueada la acción, no puedas seguir a nadie, excepto cuentas muy grandes. Más o menos hemos visto que a la cuenta oficial de Instagram, por ejemplo, las cuentas que tienen bloqueado el seguir sí que la pueden seguir, y a cuentas muy grandes. Te hablo de más de 100 millones, también te deja seguirlo. No vayas ahora a probar y seguir a todas de golpe, por lo mismo, porque es un uso inadecuado de la plataforma. Y después también hemos detectado que las cuentas que siguen a más de 5.000 personas o de 6.000 personas, prácticamente todas tienen bloqueo. Por lo mismo, porque no es normal y no quiere Instagram que esté siguiendo a 5.000 o 6.000 personas por el hecho de que en el momento en el que sigues a tanta gente, no eres capaz de interactuar con ellos, no eres capaz de ver su contenido. Y lo que quieren es que pases tiempo en la plataforma y que la utilices bien. Que estés interactuando con la gente que sigues, que estés viendo sus perfiles, y que la gente que sigas te interese de verdad. Y en muchos programas, cuando auditas cuentas de Instagram, a partir de 1.500 personas que sigues, si sigues a más de 1.500 personas, ya consideran tu cuenta como no válida o como cuenta inútil o como cuenta masiva. Porque cuando sigues a 1.500 personas, ya no eres capaz de ver todo el contenido que tienen esas 1.500 personas, si son activas, porque es imposible ser capaz de ver 1.500 stories o 500 publicaciones de forma diaria. Y lo que hacen es limitar esas cosas. ¿Vas a tener un problema y no vas a poder volver a seguir a nadie nunca más? Pues obviamente no. Lo que vas a tener que hacer ahora es relajarte una buena temporada. Lo que vas a tener que hacer es, si sigues a esas 6.000 o 5.000 personas, bajar mucho ese número, quedarte en 500, en 1.000, y por favor, no lo hagas de golpe. Haz 100 personas cada día o 200 personas cada día. Y manteniendo cierto cuidado con cuántas acciones haces a la hora. Nunca más de 20 o 40 acciones a la hora. E ir poquito a poco bajando esa cantidad de personas a las que sigues. Y después, si quieres optar por esa misma estrategia de seguir y de seguir, pues ya no lo vas a hacer tan masivo de plantarte en 6.000 seguidores, después bajar a 3.000 o a 2.000 y volver a subir. Pues si estás en 500 personas que sigues o en 1.000 personas, subir hasta 1.500, subir hasta 2.000 y volver a bajar. Y de forma mucho más paulatina, de forma mucho más lenta. Ya no te puedes exceder. Al principio podías seguir, no había ni siquiera el límite de 7.500 personas, que había gente que seguía a cientos de miles de personas. Y lo que haces es que cada vez Instagram va bajando. Entonces cada vez tú tienes que también limitar un poquito más eso para seguir cumpliendo con esas normas. Y ahora mismo, planteate el no intentar ni siquiera seguir a nadie, dejarlo durante una semana. Después seguir a una o a dos personas al día o a los dos días, seguir a otras 2, 3 o 4 e ir muy poquito a poco siguiendo a gente. Y mientras tanto, haz un uso normal de la plataforma. Instagram también se da cuenta de, ostras, estas personas se meten en la plataforma y lo único que hace es seguir y de seguir. No da ni un like, ni comenta, ni responde privados, ni envía privados, no sube stories. A veces hay gente que ni publica, que únicamente es seguir y de seguir 100%. Entonces, obviamente, Instagram es una bandera roja bastante grande diciendo, esta persona lo único que intenta es spamear y utilizar mal mi plataforma. Esta persona se va afuera o a esta persona le limito esa acción que estaba usando de forma masiva. Así que, uno, no te preocupes, pero no juegues con fuego. Si ahora tienes tu cuenta bloqueada en las acciones de seguir, no te pongas a intentar seguir a más gente o no te excedas en seguir cuando te dejen. Ahora, limítate a estar unos días tranquilo haciendo un uso normal de la plataforma. Que a veces me decís, pero entonces, cierro la cuenta, cierro sesión, la dejo descansar una semana sin hacer nada. Y es, no, haz un uso normal. Instagram lo que quiere es que pases. Tiempo en la plataforma, pero tiempo de calidad. Así que, pasa tiempo de calidad, dale like a algunas publicaciones. Lo mismo, vas haciendo scroll y no todas te van a gustar. Las que te gusten, dale a like. Las que te gusten, comenta. Si te escribe alguien un privado y lo quieres responder, respóndelo, envía algún privado tú. Haz un uso normal, que haría cualquier persona. Y poco a poco vas añadiendo esas acciones de seguir y de seguir. Pero, como te digo, con cuidado. Sigue siendo una opción existente la de seguir y de seguir, por supuesto, pero hay que ir poco a poco calibrando para seguir no engañando a Instagram, sino acercándote a los límites, pero nunca, ni siquiera llegar, pero tampoco pasarte, obviamente, porque si no el futuro va a estar muy malo para tu cuenta. Así que ya sabes, ahora haz. Gracias. 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 Gracias.